hola qué tal majón y bienvenido bienvenida al dao 2 retribución soy oliposa uno me conoces y vamos a seguir la campaña del caos que la verdad está yendo bastante bien demasiado bien o sea el caos va bien para el caos no es bueno para nosotros creo porque si el caos domina la galaxia esto no funciona pero bueno hoy nos vamos a dirigir a vamos a dirigirnos al monte sikaris donde al parecer hay eldar y no sé qué les vamos a hacer pero no va a ser bueno probablemente veamos qué dicen cada biocúpula cada piedra del alma aquí no queda nada debemos presentarnos en el ensamblaje de la telaraña cuando hayamos regresado a la telaraña colapsaremos el canal hacia el mundo astrolabe sellando para siempre esta tumba la desesperación de los eldar es deliciosa seguramente sea una señal de que debemos ir a grabarla vale al parecer hemos interceptado una comunicación de los eldar han sido atacados por el imperio y les han reventado el mundo donde tenían sus cúpulas sus joyas las almas lo quieren dejar atrás quiere cerrar la conexión con la telaraña para que no pueden ir a nadie puede acceder a su mundo astro nave y nosotros nos vamos a aprovechar de eso guariciones y unidades blindadas la cuesta está bien fortificada desperta despliega armamento antivehículos entre edificios esto lo sacaremos no hay problema con cari que hablo de esto me preocupa después de portales a la telaraña realizará el escape de los eldar así que hay que priorizar los portales para poder matar a cuantos más eldar mejor yo creo no somos el caos somos ruines podemos desplegar así siempre va bien no voy a prescindir de de los héroes teniendo en cuenta lo bien que nos ha ido hasta el momento y a ver cómo están distribuidos estos eldar en retirada sus vehículos y las criaturas nos pueden atravesar muchos padres y coberturas ya lo sabemos de hecho nuestro comandante con armaduras terminadas también puede os atrevéis a profanar esta tumba salvajes patéticos y sin alma muy bien si tanto ansiáis oírnos llorar destruiré vuestras mentes con el lamento del espectro si tú crees que lo vas a conseguir desangradlas y masacradlas que no se acerquen ni a las puertas ni al ensamblaje han detectado nuestra llegada se sabe que el subterfugio no es cosa del caos por aquí todo tipo de que las plataformas se pueden meter en los edificios en serio debería atacar ahí, dame esto, por aquí hay otra cajita, no nos hemos dejado ninguna detrás hay que coger porque ahora si podemos sacar la gana de inmundicia nos va a costar muchísimo lo malo es que nos costará también energía supongo, pero nos van dando de hecho ahora no están más, siempre tenemos problemas de requisas, no se porque me preocupo ahora por la energía otra plataforma aquí, una plataforma de esta habitatoria, pero reventada, no añade de uniformidad, no aparece en nada del otro mundo vosotros podéis seguir y apagar con estos microbiales y vamos tan sobrados tío, creo que estos van a romper las cajitas mientras tanto que vengan estos a capturar, nos llevamos más requisas estos son requisas verdad, pues que si y de aquí no se puede sacar nada pues si no son requisas, es un baluarte no voy a gastar de momento lo dicho vamos a esperar para yo creo que intentar sacar la gana de inmundicia es la idea queremos ver al gran demonio yo creo que si y desde aquí llega hasta estos todos los guardianes nivel 9 wow son niveles 9 estos guardianes y duran menos 3 claro, es que los nuestros son niveles 9 también aquí hay un portal, hay que priorizarlo vamos a vamos a un par de estos de hecho estos son los portales, si no? no, el portal es esto, vale nosotros íntimos directamente al portal y con las unidades de esta jane que hay un poco yo de esto Por espectral, me parece que no atina mucho. Sin mayor problema. Se supone que eso... Ah, mira, aquí está. Tiempo de darse la vacación. Tengo 7 minutos solo. O sea, esto es una cuenta atrás. Hay que ir más rápido. Por aquí no hay nada más, ¿verdad? O sea, aquí está avanzando. Venito aquí. Los otros. Venito aquí. ¿No voy a poder sacar la gana de inmundicia? A lo mejor no puedo, ¿eh? Porque no tengo base aquí. Es posible. Así que vamos a sacar por si acaso dos aniquiladores del caos. Aquí necesitan una granada, antidehículos, de fusión... ¿Y este qué hace? ¿Está matando a los Eldar? ¿Señor Espectral? ¿What? ¿Qué hace el señor Espectral? No entiendo. No entiendo por qué el señor Espectral estaba matando a los Eldar. Se supone que están intentando huir. Uh, los 9 acertijos. ¿Qué es lo que es esto? ¿Vosotros podéis seguir avanzando y matar a ti? Aquí. Y los otros que ya estáis llegando. Vamos a mejorar. A Chen. ¿El primero de juego? No. Se está avanzando que tenemos 5 minutos. Esto es una misión de ir a papel. La granada aquí. Esto aquí. Esto en adelante. Aquí hay otro portal. Necesita más tiempo. Vosotros avanzad más, por favor. Destruid esto. Vosotros podéis ir aquí. Ganar la fragmentación en breve. Para las estúpidas. Ahí está. Digamos. ¿Cuánto queda? 8 o 19. Vale. Tenemos tiempo para limpiarlo todo, yo creo. De hecho, ya estamos cerca del... ...del punto. Del bloqueo principal. Aquí tenemos una base. Aquí podemos sacar la gran inmundicia. Sí, 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 sí. Ah, y lo malo es que no me he fijado a la población. Espero que nos dé la población. ¿Por qué? ¿Por qué si le doy a esto? Estos no se mueven. Ah, porque solo castea uno a la vez. Sí, ¿no? Aquí está. Gran inmundicia. Cuesta 900. Al fin tenemos una buena unidad melee que podemos invocar. A ver. ¿Ya ha llegado? ¿La verdad? ¿Qué ha sido eso? Ah, que le he dado... Vale. Le he dado la habilidad del comandante. Queda 7 minutos. Voy a esperar la gran inmundicia. Espero no arrepentirme porque nos falte tiempo. No vemos esto. Objetivos en la vista. ¿Por qué no disparáis? Aquí estás. ¿Esta qué hace? Oh, Dios. ¿Qué hace? A ver. Vomito. Vomita el inmundo contenido de esta nueva milicia. A ella y grita por los enemigos que se van atrapados. Cepo inmundo. Le danza retrofío. Si lo atrapa y lo atrae. Consumir. Vale, miremos. Que bien hay combate el bueno. Consigue fuerza vital de una migra aliada para recuperarse. Disotea el suelo y provoca una. Esto vamos a hacerlo. Esta es la niña de los enemigos que pasa en ella. Me gusta. Y hace venir heréticos que se sacrifican siguiendo. Los enemigos que aumentan saludos a la gran inmundicia. What? ¿Qué le ha pasado a la gran inmundicia? ¿Por qué está amarilla? Ah, vale. Porque está comiendo a los heréticos que he encontrado. No me fijo en la vida, pero creo que lo he subido. Como puedes ver vivo en la miseria. Así que si has llegado hasta aquí, hazte miembro del canal o al menos déjame un super thanks. ¿Eh? ¿Cuánto nos queda? 10 minutos. Nos da tiempo de sobra. Vamos a enviar a estos aquí con la gran inmundicia. Y a estos aquí. De hecho, lo tenemos todo limpio, ¿no? Espera. La gran inmundicia limpia cofres. ¿Por qué? Pues acaso... No, es que no me quitan nada. ¿Por qué no me quitan nada? No son tan poderosos. Este es el objetivo principal, ¿no? ¿Y la podemos mejorar? No. Este también es un... Sí, este. Pero no sé. Parece muy pequeñito esto, pero... ¡Ey! Esto es un objeto. ¿Qué es esto? Siento que los marines ruidosos. Meh. Me gustan los marines ruidosos. Todo esto en nombre del caos. Creo que lo hemos limpia todo, básicamente. Bueno, en realidad, nos hemos dejado aquí una cosa. Que no veo. ¿Esto qué es? ¿El búnker este? Está marcado como si fuese un punto de control, pero no lo es. ¡Reclamo el punto! ¡Reclamo el punto! Pues... Ha sido súper sencillo. A lo mejor cuando ataquemos aquí... El... Este es el de ensamblaje de la telaraña. A lo mejor salen más bichos. Porque si no... ¿Qué broma es esta? Ha sido un poco abuso del caos, ¿puede ser? Un poco no. Mucho. Pues nada, hemos... También es de... Hay que decir que los helas se estaban retirando. Aunque han luchado, pero... Se supone que... Eran los que quedaban que hemos atrapado antes de que pudiesen terminar de salir. ¡Eh! Rifle. Uy, espera, espera. A lo mejor hay más. Las naves de la Inquisición vienen a por todo este sector. No importa si os matan nuestras manos... O... Las suyas. Pues no, no hay más del lado. Creo que ha sido la misión más sencilla hasta el momento. Pero bueno, es experiencia, son objetos... Ahora veremos cuáles son. Nos dan la canción de los condenados. Una caja ornamentada y cubierta de cadenas que emite un coro de susurros apenas audibles. El portador de la caja permite amplificar los cantos del coro en los oídos de quienes lo rodean. Al hacerlo establece un vínculo instantáneo con la deformidad y sobrecarga sus mentes con las espantosas imágenes que contiene. Si la marca de Chet está mejorada por completo, aumenta el radio del hechizo. Eh... Vale... O sea, básicamente es un aura de daño alrededor, ¿no? Tiene toda la pinta. No lo especifica muy bien. O sea, te lo describe pero no te dice exactamente qué hace. ¿En serio no has subido? ¿O es que el nivel 10 es el máximo? A lo mejor el nivel 10 es el máximo. De hecho lo es, porque los dos han quedado con la barra del 10 llena. Eso significa que solo puedes tener dos barras de talentos. Pero bueno. Pues no hay acertijos. ¿Esto qué es? Una armadura. Uh, una armadura. Con 96 de blindaje. What? Y esta armadura va a ir directo a mi comandante. Suplica de ruidosos es un solo uso. Esto es para mejorar. Entonces, vamos a ver si el boliza la sumisión de los maridos ruidosos. Recicla este equipo para mejorar los maridos ruidosos sin más. Y esto es un rifle de plasma que no está mal o mal. Es que es de nivel 8. Y creo que el cañón automático que llevamos con Caín es de nivel 9. Así que... Y me gusta más el cañón automático. Aunque el rifle de plasma hace un montón de daño y mete knockback creo. Y aparte podemos elegir entre... Mmm... No le voy a volver a poner el lanzador de viris. Yo creo que es mejor que lleve un arma melee no de corto alcance al palim de la plaga. La marca de core para las maneras espaciales del caos. Convierte el armamento de las cosas en actas de silla y pistolas de plasma. Eficaces contra todos los objetivos. Mmm... No podemos metersemente a ver. O bien... No toca... La habilidad disformidad. Disformidad que permite teleportarse a los desgarradores. Desangradores. Desangrador. Sí. Sí, sí. Tengo problemas en los ojos. Creo que voy a elegir la marca de core para las maneras espaciales del caos. No lo suelo usar, pero es que la bilis la voy a vender. Y en este momento, si el nivel máximo es 10, la experiencia no me sirve para nada. Por lo tanto, mejor mejorar las marinas espaciales del caos. Por si en algún momento tenemos que llevar un spam de marinas espaciales de caos a melee o algo por el estilo. Vamos con varios que ha subido de nivel. Lo que significa que ya tenemos la mejora de plagadero muertos. Al marina infantería infectada se convierte en siervos en contralabas de nuble durante tu corto periodo de tiempo. La infantería afectada. Al morir la infantería infectada, perdón. Vale. Se refiere a la enemiga solo, ¿no? Esta es la aliada. Y esta es asesinada por... Vale. O sea que van a haber muchos más zombies en juego. Suplicados marines. Esto es la mejora directamente. Capri de los condenados. Esto era para la marca de Change. Lo primero que voy a hacer es cambiar de la armadura a Elifas. El Fias. Elifas. 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 No sé cómo se pronuncia, pero ya me entendéis. Le voy a poner... Esto es mucho mejor, ¿verdad? Sí. La que llevaba yo creo que es la segunda mejor que tengo. Así que se la vamos a poner para ahí de la plaga. Que lleva una de 54. No sé. Y... Esta que tiene... Su primer atacante es recibir daño. Regeneración de salud. 54... 79... ¿Cómo...? Ah, vale. Lleva esto porque es a distancia. Pues se la vamos a poner a... A... A Neroza. 54... 49... Regeneración de salud. Sí. Esto se va a la basura. Ah, mira. Aquí te pone lo que es la habilidad. Concede la... La habilidad o realiza. Las unidades que rodean al corporador huyen aterradas. Las unidades quedan totalmente desmalarizadas. Ay, no hemos probado el... Claro, el llameante. O era el... Sí, no. No. Esto sí. Esto es lo que no hemos probado. Claro, el llameante es lo que tenemos en la Y. Que no suelo usar porque los proyectiles suelen ser suficientes. Es que revienta el mechicero del caos. Por cierto, lo puedo subir un puntada. Subiremos. Drenar... Energía vital. Drenar... Energía vital. Y esto es... Bueno, voy a mirar si alguien más lo puede llevar. Pero antes vamos a ponerle un punto. Y... Terminamos con la roba de voluntad. Para el chico del caos. Doble. Desbloquear... Habilidad. Invoco el siervo demoníaco que toma la forma del enemigo objetivo. Oh... Oh, dios mío. Puede tener más habilidades. La mayoría son activas, además. O sea... Pfff... Y no... No tengo armaduras que... Regeneren... Energía. Energía. Aunque este... Regenera mucha energía. No se suele quedar así. Bueno, ok. Estos son... Me queda el rifle de plasma para... Para caír. Si es que... Lo consideramos. Tiene el nivel 8. Y es épico. Y este es azul. Bueno, es lila. Que se pone mejor. Pero... El rifle de plasma donde está... 20% del vehículo... No me convence. Al impactar el cero armador objetivo durante un periodo de tiempo. En un corto. Al ser golpeado con arma de distancia. 100% de posibilidades por golpe de curada. Todas las unidades aliadas en 5 de salud. Pero 5 no es nada. Nada. No es malo, eh. Solo puede usar caín. Sé. No es malo. Pero prefiero esto... Que es más... Más sólido contra todo tipo de objetivos. Es que esto... Contra estructuras, vehículos... No hace nada, prácticamente. No puede llevar estas cosas. Esto lo vamos a vender. Aunque... Me da experiencia que no sirve para nada, creo. Porque ya no suben. Lo cual es una lástima. Y hay alguien que puede llevar eso. Aparte de... Nero. No. Estos son hechizos para este. Hemos quedado que... Esto es... Para que el ataque era Mele. En realidad, sí está más... Suele estar más cerca que Caín, pero no merece la pena. Lo dejaré aquí de momento. Y ya veremos si no me convence. Tenemos que probar el Cadáver Marchito. A ver si me acuerdo. A ver... De tener energía... Tampoco es que sea una maravilla. A no ser... Bueno, tenemos que verlo. Después de ver... Cadáver Marchito... Probaremos que haciendo los condenados a ver qué tal es. Ok, pues... Facilita... La misión de hoy, la verdad. Hemos aniquilado a Zelda. Sin más. Nos hemos llevado a recompensa. Ya lo tenemos todo a nivel 10. Y... Lo siguiente va a ser... Directamente seguir con la misión principal. La fortaleza militante. Donde espero que... Que... No sé. Que sean más resistentes. Que al menos... Supongo que la misión principal será más complicada. Y los bichos sean más potentes. Entonces... Hay que decir que... Tener todos los seres al 10. Y... Ya equipados y tal. Supongo que hace que sea bastante más fácil. Pero aún así... Como decir, eh. No sea un desafío. No... No me va a gustar, eh. Ya veremos. Seguiremos expandiendo el caos en la galaxia. En el próximo episodio. Espero que os haya gustado. Quiero que veáis como siempre un buen día, tarde o noche. Lo que os toque. Y nos vemos entre otros sitios. En el cuadragésimo primer milenio. Chao, chao. ¡Gracias!